muy buenas todos estamos con un nuevo vídeo yo soy jumpy crack y hoy vamos a comenzar con preguntas y respuestas parte 2 dante santiago pregunta 1 cuál es tu animador favorito 2 cuántos años tienes 3 cuál es tu planta favorita bueno mi animador favorito es my crack los años que tengo ese es privado mi planta favorita es la girasol el lanzaguisantes más propapú xd pregunta saludame te saludo bro santiago navarro pregunta cuál es tu nombre real lo siento bro eso también es privado vallenite games y 7 pregunta 1 si una papa le dice papa a una papa es una papa 2 harás un meme de it burns pues sigue siendo una papa y tengo una mejor pregunta que es un post gabriel ronaldo belmar es reina pregunta cuando naciste saludame gero master vídeos oficial 7 xd pregunta sabías que tus suscriptores son bots de cinta de discos e instalar blogs no no lo sabía me pregunta te gusto si me gusta la planta mejor mexicana pregunta tienes novia saludame bro si tengo y te saludo bro alex el payaso pregunta 1 quién te gusta 2 cuál sería tu meta final 3 si penny wise aparece debajo de tu cama que harías 4 de qué país eres 5 seguirás haciendo las temporadas de lanzaguisantes por girasol a mí me gusta me mi meta final final todavía estoy pensando si penny wise apareciera debajo de mi cama sería que tu ex está ahí abajo mi país es de perú y no se preocupen si seguiré haciendo las temporadas de lanzaguisantes por girasol megalodon976 pregunta qué harías si el coronavirus mutará y provocará un apocalipsis zombi como en call of duty black ops 4 pues haría lo mismo que carlos 4 johan geisha el jet pregunta me sacarías mi serie de lanzaguisantes por girasol es que no hice la parte final pero cuando lo haga me sacas mi serie si haré la serie pero a la parte final camila game 64 pregunta 1 cuál es tu videojuego favorito 2 cuál fue tu primer videojuego mi juego favorito es minecraft y mi primer juego es gorowar baluan pro xd pregunta jugarás algún juego de pvz si jugaré podan te pregunta 1 qué piensas del señor pelo 2 cuáles son tus memes favoritos 3 te gusta fornite o minecraft 4 qué piensas de las parodias no sé quién es el señor pelo mi meme favorito es el troll me gusta minecraft y no sé de qué parodias estás hablando sanos 362 pregunta subirás otros juegos de roblox que no fuera pvz no te preocupes subiré otros juegos de roblox